Saludos amigos y amigos, esta es la emisora WK y WK, transmitiendo desde la letrina, y aquí estamos nuevamente con ustedes, para ofrecer a ustedes el volumen 2 de Red Record, el original, el único, el auténtico, el que es otro disco más, hecho a los hoyos de Red, para todo el pueblo, recuerden que estamos aquí con toda la millaquera, con toda la jodienda, las putas, las machos, los maricones, los cabrones, todo el mundo me puede llamar, porque es para todo el mundo, porque yo soy Semeón el Bárbaro, el original que estoy aquí, para joder la pita con ustedes, e inmediatamente tengo 150 aquí líneas de disponibles, para que todo el pueblo llame, y vamos inmediatamente a atender la primera, que venga la primera. A ver que estamos aquí atendiendo miles de personas, y entre estas miles de personas se fueron jodidos maricón, ¿qué carajo tú tienes? Mira yo quiero un rico por ahí, y eso de mierda, porque es que yo tengo un embarras encima, que siempre estoy enchurretada. A ver María, entonces yo creo que el maldito que mejor te toca a ti, es él este que, que dice que si, que si cagara un níquel costara. Ey ese, yo quiero ese, yo quiero ese cariño, ese, ese, ese. A ver María, cante cabrón. Niño, adiós. Bueno aquí lo tienes mija, mira, escucha ahora, si cagara un níquel costara. A ver María, la cosa es estar tan jodida, que en estos momentos, si yo, tuviera que pagar un níquel por cagar, me estuviera vomitando la mierda. Al compa y Toño Carrera le mandaron una carta, al compa y Toño Carrera le mandaron una carta, para que rápido parta a pagar la financiera. Y que con dinero fuera, o le partían la cara, y que ni un minuto esperara, o le ponían el zíper, o así cagar valía un níquel, la mierda es vomitar. A ver María, si un níquel cagar costara, a la mierda yo vomitar, me llame, juega, carú. El compa y Toño contó, según decía la gente, el compa y Toño contó, según decía la gente, una historia que el gerente, de penas incomodió. Las cosas están tan malas, que cada uno se hace la puñeta, por no botar la leche. Este más chance le dio, para que un dinero buscara, pero oigan la historia rara, que hizo Toño ese día, que si un níquel cagar valía, la mierda es vomitar. Y maldita sea la vacineta, donde Pilato se hacía la paja. ¡Ale! La hija le salió puta, y el hijo un buen maricón. La hija le salió puta, y el hijo un buen maricón. La mujer le pela cuernos, y el tierno es un bubado. Le metió según razón, su bicho como una bala, mas se le vino en la cara, y así Don Toño decía, que si un níquel cagar valía, la mierda es vomitar. ¡Vomitando mierda por un dulce de llave! ¡Ajá! ¡Castiganlo, castiganlo señor, que sabe lo que hace! ¡Que siga vomitando mierda, cabrón! ¡Que sigan aquí con la música, señoras y señores! Estamos en con la emisora W y W transmitiendo desde la letrina. ¡Atención! ¡Atención, señora! Dígame usted una cosa, señora. Dígamela ahora mismo. Vamos a ver, señora. Su hijo tiene cosas raras. ¿Por qué? Que se pone su hijo los zapatos suyos. Que usa sus pante. ¿Ha pensado usted que su hijo puede que sea maricón? ¡Ja! ¡Sí! Pues problema resuelto. El Instituto Hispano de Bugarrones necesita hombre. Pero hombre es de verdad, hombre es bien macho. Y créame, señora, que hay que ser bien macho para aguantar a un viejo, entrando y saliéndole a uno por el culo. El Instituto Hispano de Bugarrones es el único que le promete a usted un bicho en cada crica y una nieva en cada culo. Para más información, cagues en su madre. Bien, y seguimos con la música, con la jodienda, la bellaquera. Más de 150 líneas encendidas en estos momentos y vamos a atender la siguiente. Y dice así... Buenas noches, ¿quién habla? Habla Chucha. ¿Chucha qué? Chucha la bellaca. Ah, yo creo que la Chucha la loca, porque ya la gente no soporta un tape más de Chucha la loca. Tiene como 150 mil tapes ya. Aló, ¿y de dónde usted me llama, mija? ¿De dónde me llama? ¿De dónde carajo usted me llama? ¿De mi casa? ¡Ay, María, si esta además de puta sucia! ¡Mira, mija! Este, ¿y qué lo que tú quieres que yo haga? ¿A que yo vaya ya o tú vienes acá? No, yo prefiero que tú vengas acá. Ah, ¿a qué, mija? ¿A qué? Pues yo a mamármela. ¿A mamarte qué? La Chucha. Ah, mi María. Si tú quieres, mira, yo estoy de turno ahora. Lo más que puedes hacer es venir acá y mamarme el bicho a mí o las venidas o algo. O yo para allá no voy ahora. Yo estoy de turno en estos momentos, mija. Este, ¿qué tú querías? Pues... ¿Y tú quieres algún disco? ¿Algún disco tú quieres? No, yo quiero que vengas acá a mí y comas el culo. ¡Ah, ya, viejo! No, pues, yo quisiera comerte el culo en estos momentos. Señoras y señores, perdón ustedes, pero es que tengo una llamada aquí de una puta. Este, vamos a ver, este, de todos modos no puedo ir en estos momentos. Tú puedes, este, de todos modos decirme qué disco quieres escuchar, mija. Yo tengo flaco, aunque sea con el disco. Yo quiero el disco. ¿Qué disco? Que ubre. ¿Qué ubre? ¿Y quién carajo canta eso? El trío Los Condones. ¿El trío Los Condones? Ah, pues, ¿vamos a irle entonces? ¡Ah, ah! Aquí está, el trío más malo del mundo. El trío que se ganó el Oscar, porque son, son una pila de mierda cantando. Aquí tenemos, el trío Los Condones, ¡que ubre! Tú tienes una linda crica y un culo precioso que me cae muy bien. Me gustan tus pesas bien grandes y ese joyo prieto te quiero comer. Quiero mamarte esa chocha y que tú, mi exaja, me chupes también. Porque hasta las bolas, este nicho largo te voy a meter, para chicharte a mi manera y esa leche vieja sacarte también. Porque eres una linda crica y un culo precioso que me cae muy bien. Quiero mamarte esa chocha y que tú, mi exaja, me chupes también. Porque hasta las bolas, este nicho largo te voy a meter, para chicharte a mi manera y esa leche vieja sacarte también. Tú tienes una linda crica y un culo precioso que me cae muy bien. ¡Ay, bendito! ¡Bendito! 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 ¡Por qué esta mierda! ¡No, para esta mierda! Bueno, señoras y señores, perdonen que hemos escuchado el trío más malo del mundo. Vamos inmediatamente a seguir con nuestro programa. Ah, y uno de nuestros anunciantes, de los que siempre patocina el segundo volumen y el primer volumen de Red Record, es Doña Pepa's Fricketing Station y aquí tenemos su anuncio. ¡Atención, atención! El Doña Pepa's Fricketing Station sigue ofreciendo la mejor ensalada de cucarachas de la ciudad. Pero ahora cuenta con cinco puñeteros profesionales que le hacen la puñeta mientras usted saborea su plato favorito. Doña Pepa anuncia sus nuevas tarifas para este mes. Una toca de tetas, dos pesos. Un pellizco en una nalga, cuatro pesos. Una mamá de crica, quince pesos. Las chupadas de culo han aumentado debido al costo de la vida. Ha aumentado a cuarenta pesos debido al sabor a cobre que tienen los culos últimamente. Pero recuerde, recuerde y no se olvide que en Doña Pepa's Fricketing Station se le ofrece un vaso de agua de berija completamente gratis con cada compra de cincuenta dólares o más. Vamos a seguir entonces con el programa, señoras y señores, con la jodienda Simeón el Bárbaro. Comiéndosela en el segundo volumen. Y vamos inmediatamente a atender la primera llamada. Digo, la próxima llamada. Adelante, dígame. Buenas noches, ¿a lo quién habla? Buenas noches, compañero, buenas noches. Buenas noches. Mire, le habla el alcalde de este pueblo. ¿Quién? El alcalde. ¿El alcalde? Sí, señor. ¿Qué carajo quiere usted? Mire, señor, esos no son modos de dirigirse a mi persona. Yo soy el alcalde de este pueblo y es para quejarme. Esa emisora lo que están pasando es pura tierra, pura churra, lo que pasa. Y a mi señora no le gusta que todo en esa... Mire, ¿eso señor está oyendo el programa? Sí, señor. Pues bastante puta, ¿qué? Porque los que están oyendo estos aquí son putos y cabronas. Mire, señor, yo me voy a quejar al dueño de ese emisora, ¿a lo que pasa? Al dueño. El dueño de la emisora me da el culo a mí también, que aquí hay algo yo loco que sale a los cojones a mí. ¿Cómo te digo? Que da el culo también. Que me da el culo a todos ustedes. Y yo también. ¿Y usted viene para acá ahora? Pues seguro que voy para allá. ¿A qué hora va a llegar? Ya mismo, entonces... Pues voy a tener el bicho mío a morado para comer ese culo, alcalde cabrón. Para allá voy, para allá. Mire, alcalde cabrón, le voy a decir una cosa, ya que usted está en el teléfono. ¿Qué rico usted quiere escuchar, alcalde cabrón? Mire, yo quiero escuchar, ya que está ahí, una vez me va con placer. Pues pónganme ahí, Juanito, hermano. Ah, pues aquí viene, ¿y qué haces en su madre, alcalde? La suya, por chata. ¡Cállese al carajo! ¡Juanito al cabrón viene ahora! Juanito nunca trabaja, es vago por excelencia, y tiene por residencia una casita de paja. ¡La paja es la que me voy a hacer yo! Al trabajo no se faja, casi nunca por las tardes, y siempre está haciendo alarde, La casa es el más guapetón, porque sus vecinos son solo un chorro de cobarde. Juanito pasa la vida, usando un solo alimento, Tiene para su sustento, siempre la misma comida. El de la mesa se olvida, le gusta comer parao, solo come bacalao, gasta poco el bandolero, Y como no tiene dinero, casi siempre está pedado. Pedado entre esa cringa, pedado, bien pedado entre esa cringa, no sé cabrón. Es un tipo vanidoso, porque si alguien lo toca, le da coraja y se enfoca, y hasta se pone furioso. Es un tipo peligroso, comete mil fechorías, cuando por sus guaperías, en la lucha se amanece, al otro día parece un borracho de tres días. En un tiempo divertido, lo digo por cárcel, pues si un roto él lo ve, allí quiere estar metido. Es un tipo presumido, y no es tipo de peseta, y mis opiniones completas, son desde su más aguajero, porque sin ser quincallero, siempre andan con dos maletas. Y además de ser jodón, es un tremendo y buen burla. ¡Adiós, monedía! ¡Ajá, perfectamente! Seguimos aquí con la música, con los anuncios, y vamos inmediatamente para escuchar el próximo comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!